A continuación, tenemos a un talento local, lo traemos directamente desde allí cerquita, desde Villahermosa, ella es Elizabeth Ramírez, si lo pronuncio bien, Elizabeth, con tilde en la i, con acento en la i, no Elizabeth, Elizabeth Ramírez, ella actualmente trabaja por una compañía llamada Descartes Labs, ella actualmente tiene maestría en matemática, una maestría en matemática de la Universidad de Colombia en Nueva York, una cosa de locos, y hoy nos va a hablar sobre álgebra lineal para desarrolladores frontend. ¿Cuántos de ustedes son apasionados por la matemática? Tiene buen público, Elizabeth, entonces, le vamos en las mejores manos con otra gran apasionada de las matemáticas de exploración espacial y dueña de un hermoso perrito llamado Indiana Jones Ramírez. Bienvenida Elizabeth. Gracias Juli por la introducción de Indiana, bueno, entonces como Julián les estaba mencionando, la charla de hoy se llama álgebra lineal para desarrolladores frontend, como Julián les estaba contando, yo soy local, yo estudié ingeniería electrónica en la Universidad de Antioquia, luego estudié matemática aplicada en la Universidad de Colombia y me enfoqué en Computational Science and Engineering. Ahorita estoy trabajando en una compañía que se llama Descartes Labs, que es un spin-off del Laboratorio Nacional de Los Álamos y nos dedicamos a modelar sistemas dinámicos terrestres, como agricultura, transporte, clima, un montón de sistemas dinámicos usando datos satelitales. Anteriormente yo ponía imágenes satelitales, pero puse simplemente datos porque la mayoría como de las imágenes no son imágenes visibles, sino que son en muchos diferentes espectros y también otro tipo de datos que no son necesariamente imágenes, entonces esto es como más o menos a lo que yo me dedico. Bueno, disclaimer, esa presentación no contiene JavaScript, sin embargo, cualquier cosa que ustedes vean en esta presentación puede ser implementada con JavaScript. Yo creo que fácilmente, entonces no contiene programación, pero todo es lo que se debe programar, mejor dicho. Bueno, eso fue como un chiste que me mandó esta persona en Twitter hace poquito, que esta persona puso como esta matriz de rotación, supuestamente estoy rotando este infinito y lo volví un 8, lo puse aquí como ejemplo porque está totalmente incorrecto, porque está multiplicando un vector por una matriz y le dio un escalar, eso no tiene sentido. Adicionalmente las dimensiones no cuadran, como 1, 2 por 2, eso no da nunca en la vida, pero bueno, es como chistoso. Este chiste salió en XKCD, este sí está correcto, este sí me pareció a mí un poquito más chistoso que el anterior, la misma una matriz de rotación, pero en este caso la matriz de transformación está delante de las coordenadas que quiero transformar y me las rotó 90 grados, eso está correcto, entonces ese sí está como más chistoso y precisamente este tipo de cosas de las que vamos a hablar hoy. Entonces la charla va a estar enfocada en dos cosas como separadas, un poquito más en la primera que en la segunda, entonces en computer graphics que son datos generados, imágenes generadas en el computador que no vienen de ningún tipo de sensor, de ningún tipo, ni cámara, ni sensores infrarrojos, ni LiDAR, ni nada de esto, son imágenes generadas en el computador y computer vision, que es datos que provienen de todo tipo de sensores y que los manipulamos para hacer interpretación de la escena que estamos adquiriendo por medio de estos sensores. Cualquiera de las dos áreas de visión que estemos trabajando, es inequívocamente la representación de las escenas que estamos capturando, generando en un computador, cómo se representan en forma de matrices. Entonces por esta razón es que el álgebra lineal es muy importante en todo el tema de procesamiento digital de imágenes y para cualquier persona que esté interesada como en esta parte visual de las ciencias de la computación. Entonces vamos a empezar con una introducción muy rápida de lo que vamos a hablar. Hay algo que se llaman funciones de matrices, entonces básicamente es una función que actúa sobre una matriz, que puede ser una matriz cuadrada como en este caso, o puede ser cualquier otro tipo de matriz, pero en este caso esta función no es una función analítica como la que nosotros vemos normalmente, x2 más 3x más 1, sino que es otra matriz que es de las mismas dimensiones de la matriz sobre la cual vamos a operar. Entonces eso es lo que llamamos matrices de funciones y eso es precisamente todo lo que nosotros utilizamos al manipular imágenes o escenas, utilizamos funciones que nos permiten hacer una cantidad de manipulaciones que vamos a ver más tardecito, estas funciones pueden mapear desde un espacio complejo de n por n a un escalar, desde un espacio de n por n a uno m por m o desde un escalar a un espacio n por n. Entonces, estos son como todos los tipos de funciones de matrices que tenemos disponibles para la manipulación de imágenes. ¿Cuáles son las funciones más, las operaciones más comunes en álgebra lineal que nosotros usamos en computer vision y computer graphics? Creo yo que la gran mayoría de las personas que hayan tomado un curso de álgebra lineal son muy familiares con eso, entonces tenemos el producto punto, el producto de dos vectores que normalmente lo usamos para encontrar el ángulo entre los dos vectores, el producto cruz que es el producto también de dos vectores, es para encontrar cuál es la dirección perpendicular a cierto plano y multiplicación de matrices que es básicamente lo que vamos a hablar hoy. Casi todo lo que nosotros hacemos en manipulación de computer graphics es multiplicación de matrices y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos mucho en representar bien, en que los algoritmos que estemos usando sean estables, que no empiece yo a hacer una multiplicación de dos matrices gigantescas y se me desborde el computador, entonces estas matrices, hay unas operaciones muy específicas que son para hacer manipulaciones geométricas en estas matrices de datos que estamos utilizando. Entonces, otra introducción antes de ir como al tema principal, son los sistemas de coordenadas en los cuales estamos trabajando, entonces hay dos, hay dos como clasificaciones generales que es un sistema inercial y es que mi origen está en algún punto del universo y este origen no interfiere para nada con mis observaciones o con lo que yo estoy queriendo representar en mi espacio, puede ser en mi espacio 2D o 3D y hay otro sistema de coordenadas que es fijo al cuerpo, imagínense como que tuvieran una pelota de tenis yendo aquí por todo este salón y el origen está en el centro de masa de esta pelota, entonces para la pelota ella no se está moviendo, sino que todo se está moviendo a su alrededor y esto se usa mucho para evitar hacer un montón de derivadas muy complejas que salen cuando uno está utilizando un marco inercial, sin embargo, eso es para otro tipo de problemas, eso no lo vamos a hacer hoy, no lo vamos a ver hoy. Todas las coordenadas, las coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas, esféricas describen los marcos inerciales, los ángulos de Euler describen los marcos que están fijos al cuerpo o al objeto que estamos viendo. Pero entonces hoy nos vamos a enfocar, porque no alcanzamos a ver cómo más, vamos a enfocarnos en coordenadas cartesianas, en marcos inerciales, sin embargo puse todo esto aquí porque también existen muchas funciones de matrices para hacer transformaciones entre sistemas de coordenadas. Si quiero pasar de un marco inercial a un marco fijo al objeto o todas las transformaciones que finalmente también son matrices para pasar entre cartesianas y polares y cilíndricas, todo esto también son funciones de matrices una vez más. Lo ultimito con respecto a la introducción es que como hay algunas transformaciones en 2D, hoy nos vamos como a concentrar solamente en 2D que son representadas, algunos como multiplicaciones multiplicaciones de matriz vector y otras matriz matriz, para evitar como tener esta diferencia de que algunas son matriz vector y otras matriz matriz, entonces vamos a utilizar lo que se llaman coordenadas homogéneas y es que vamos a añadir una dimensión extra, como una dimensión fake a nuestra representación 2D, entonces esto nos va a permitir que todas nuestras transformaciones sean multiplicaciones de matrices que ya están súper optimizadas en la gran mayoría, como de los kernels de ciertos procesadores y aparte nos ayuda a entender el concepto de infinito, por ejemplo cuando estamos tratando de describir una imagen, dos líneas paralelas que se van hacia el infinito, si no usamos coordenadas homogéneas no hay manera de describir que esto se está yendo hacia el infinito y que se juntan en el infinito, este tipo de coordenadas sí nos permite realizarlo, entonces se representa simplemente añadiendo una dimensión más a nuestro vector de coordenadas, en este caso con esta constante vamos a usarla como uno, entonces vamos a estar añadiendo un uno a todos los vectores que estemos utilizando que representen una posición XY en un plano cartesiano. listo, ahora sí transformaciones. Entonces, los datos en este momento como los vamos a representar en nuestro programa, en nuestras representaciones, vamos a coger dos, vamos a representarlos en forma de columnas, entonces las coordenadas vienen siendo uno, dos más la extra dimensión, que entonces es este puntico que vemos aquí, 5,2 más la extra dimensión, es este que vemos aquí, 3,6 más la extra dimensión, entonces esto simplemente es un ejemplo para mostrar que esto es como un triángulo, cierto, tenemos aquí como un triángulo, eso es equilátero creo yo, sí. Entonces, con este ejemplo de matriz vamos a empezar a ver un montón de transformaciones que podemos hacer y que ustedes pueden aplicar a cualquier objeto visual que tengan representado en, no sé, en cualquier, en un sitio web o en cualquier representación visual que tengan de cualquier objeto, puede ser una cancha de fútbol que quieran rotar o que la quieran estirar o cualquier cosa, entonces vamos a empezar con la transformación de de traslación, entonces simplemente mover el objeto en 2D a una posición diferente en el mismo sistema de coordenadas, entonces esta es la función matricial que vamos a utilizar, entonces aquí simplemente tenemos en estas dos coordenadas, tenemos unos en la diagonal y tenemos la cantidad que voy a hacer traslación en el eje X, la cantidad que voy a hacer traslación en el eje Y, entonces como hablábamos anteriormente todo esto es multiplicación de matrices, entonces simplemente multiplicamos la matriz de transformación por nuestros datos que es como miramos inicialmente en las matrices, en las funciones de matrices que generalmente entonces esto es del mismo tamaño de la matriz a la que le estoy aplicando la función y la transformación, entonces resulta ser esta. Entonces estamos moviendo en el eje X estamos moviendo una posición, en el eje Y estamos moviendo también una posición entonces aquí vemos que el punto que estaba en 1,2 se mueve a 2,3 el punto que estaba en 5,2 se mueve a 6,3 y el punto que estaba en 3,6 se mueve a 4,7 entonces aquí vemos que el triangulito simplemente se corrió uno para acá y uno para arriba entonces simplemente con esa transformación se hace muy fácil y estas operaciones están muy optimizadas. La transformación de escala, simplemente cambiar el tamaño del objeto que estamos representando en nuestra estructura en 2D los factores de escala que estamos usando en este momento entonces van en la diagonal y esta simplemente en nuestra extra dimensión entonces la misma cosa estamos escalando, podemos escalar de diferente manera en las diferentes dimensiones entonces estamos escalando un factor de 2 en el eje X, un factor de 3 en el eje Y entonces aquí vemos que el punto que estaba en 1,2 se nos convierte en 2,6 el punto que estaba en 5,2 se nos convierte en 16 y el punto que estaba entre 6 se nos convierte en 6,18 entonces vemos que ya nos quedó un triángulo mucho más grande pero conservando como la proporción dada por estos factores de escalamiento que tenemos aquí. rotación entonces esta es la del chiste del principio podemos rotar el objeto que tenemos lo podemos rotar por un ángulo teta como el que tenemos aquí alrededor de alguno de los ejes entonces en este caso esa es la representación de la matriz de rotación alrededor del eje X entonces es senos y cosenos y multiplicar por la por la matriz de datos que tenemos entonces aquí si vamos a queremos rotar este triángulo 45 grados entonces entonces calculamos esta matriz la multiplicamos por nuestra entrada entonces ya vemos como los puntos son mapeados y vemos que efectivamente el triángulo que estaba aquí se volteó así 45 grados en dirección contraria a las manecillas del reloj entonces entonces esta es una de las más útiles que existen aquí no puse precisamente la la de Y la rotación alrededor del eje Y pero es muy similar es simplemente cambiar los signos en algunos senos y algunos cosenos bueno hay otro tipo de rotación que no es alrededor del eje sino que es alrededor de un punto muy especial y esto es una propiedad muy importante de esas matrices de transformación que estamos viendo porque son transformaciones lineales y cuando tenemos transformaciones lineales podemos hacer composición de estas transformaciones y la transformación sigue siendo lineal que quiere decir lineal que si me devuelvo hago la transformación inversa voy a volver a obtener el mismo el mismo punto o la misma representación que tenía antes si fuera no lineal no tendría manera de devolverme pero entonces es una propiedad muy importante de estas matrices que sean operadores lineales entonces para rotar un objeto 2D un cierto ángulo alrededor de un punto fijo X sub P, Y sub P entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a trasladar este punto alrededor del que vamos a rotar lo vamos a trasladar hacia el origen luego vamos a utilizar la matriz de rotación para rotar el ángulo theta y luego vamos a volver a trasladar el punto, el origen hacia el punto que estaba el punto alrededor del cual voy a hacer la rotación entonces esta, toda esta multiplicación de estas tres matrices me crea un nuevo operador que también es un operador lineal y me va a servir para efectuar como esta rotación que estamos viendo acá entonces aquí vemos entonces aquí vemos hicimos como esta transformación e hicimos lo mismo la rotamos pero alrededor de un punto fijo que fue ay bueno, no puse no puse la matriz pero el punto creo que era uno a uno bueno, se me olvidó poner la multiplicación de la matriz pero es este es como el punto en el que quiero enfocar es que se pueden combinar cualquier tipo de operadores o matrices, funciones de matrices lineales para hacer lo que ustedes quieran dentro de este plano XY bueno, este es el ejemplo de reflexión y es simplemente cuando ustedes utilizan cualquiera de estas aplicaciones que le dice como flip, flip alrededor de algún eje entonces estas son las matrices de reflexión que se utilizan entonces por ejemplo para hacer reflexión alrededor del eje X entonces esa es la matriz de reflexión como vemos aquí abajo tenía el triángulo así y lo volteamos para abajo alrededor del eje Y esa es la matriz de reflexión y lo rotamos para un lado y por ejemplo hay otras matrices que se pueden empezar también a hacer rotaciones arbitrarias alrededor de funciones lineales como por ejemplo vamos a rotar alrededor de una diagonal y la diagonal está descrita por Y igual a X entonces aquí vemos también que el triángulo lo teníamos así y lo rotamos como diagonal y quedó así pues todo torcido pero lo importante de esto es que podemos hacer estas reflexiones arbitrarias simplemente utilizando una multiplicación por una matriz entonces es como como muy sencillo esto se complica es cuando las matrices son enormes pero finalmente sigue siendo muy simple se complica es por la cantidad de multiplicaciones que tenga que realizar pero el concepto es extremadamente simple bueno esta transformación es de estirar entonces vamos a estirar es cierto por cierto factor puede ser puedo estirar en un solo eje puedo estirar si quiero estirar en los dos ejes entonces multiplico estas dos matrices aquí vemos entonces este factor de estiramiento será que se llama así entonces vemos que solamente vamos a estirar en el eje X y vemos que este factor aquí en este caso era cuánto no me acuerdo como dos creo entonces vemos que este punto en los puntos que estaban sobre sobre esta misma coordenada se estiraron sobre la misma coordenada pero este que estaba aquí se estiró como hacia arriba ya me quedó un triángulo así todo estirado ah bueno se me había olvidado decir algo bueno luego se los digo sino que me tengo que devolver mucho simplemente me acabo de acordar que hay unas transformaciones que tienen unas propiedades especiales y es que se llaman isométricas y lo que hacen es que no me cambian el tamaño del objeto entonces las rotaciones son isométricas por ejemplo esta matriz de estiramiento esta no es isométrica entonces lo mismo aquí en el eje Y vemos que la estiramos fue como así verticalmente hay otro montón de transformaciones que ustedes pueden mirar luego o luego las podemos discutir como por ejemplo la transformación de proyección que puede ser cuando tenemos como nosotros casi siempre hacemos representaciones del mundo 3D en un plano cuando estamos pues en un computador entonces necesariamente hacemos proyecciones de un objeto que está en tres dimensiones en dos dimensiones entonces hacemos una proyección ortogonal sobre un plano ortogonal es cuando estoy buscando minimizar la distancia que hay entre entre el objeto que estoy tratando de proyectar y el plano sobre el cual estoy proyectando y esto igualmente se hace con multiplicación de matrices hay proyecciones oblicuas que realizan esa proyección pero no de manera ortogonal al plano sino de manera con algún ángulo están las transformaciones afines que lo que hacen es simplemente preservar el paralelismo entonces si estamos tratando de proyectar un objeto que tiene dos líneas paralelas estas líneas en nuestra proyección siempre van a ser paralelas pero líneas que no son paralelas si se transforman hay transformaciones de similaridad que lo que hacen es igual hacer una composición lineal de otras transformaciones como estas que se llaman transformaciones rígidas son las isométricas las que no me cambian el tamaño del objeto que estoy transformando entonces combino una de estas con escalamiento entonces lo que hago es básicamente crear un objeto parecido al que ya tenía pero no es el mismo entonces es como la composición la composición de estas fusiones de matrices y cuando ya estamos trabajando en 3D hay unas transformaciones que se llaman las transformaciones de cuaterniones que ya son tensores ya no son matrices y ya somos las que las que vamos a usar para hacer rotaciones en 3D usando ya pues como otro otra una dimensión extra para hacer estas transformaciones bueno hay un tópico que quise incluir aquí que porque me parece como muy relevante para para esta conferencia y es como podemos utilizar métodos numéricos que están basados que son representados también como funciones de matrices como podemos utilizar esto en efectos visuales entonces los efectos visuales como ustedes han visto en las películas de Pixar y de Disney cada vez son más y más exigentes y requieren como mucho más realismo y mucho más que sean mucho más naturales entonces como a punta de modelamiento simplemente está siendo muy difícil alcanzar como este tipo de realismo entonces lo que se está haciendo hoy en día es utilizar los modelos básicamente las ecuaciones de movimiento newtoniano que que gobiernan el movimiento de fluidos o movimiento de sólidos o de formación de elásticos que casi todo esto está basado en ecuaciones diferenciales entonces ejemplos de esto por ejemplo las ondas en el agua como son representadas para que se vean muy naturales utilizando la ecuación de navier stokes que es una ecuación diferencial no lineal y como hacemos para solucionar esto en un computador numéricamente utilizando representando mi agua en una matriz y solucionando la ecuación con mi agua con matrices también entonces este es como uno de los ejemplos que tenemos por ejemplo hay un tema que es súper complicado de hacer y son metales materiales granulares como arena y nieve porque son materiales que muchas veces no dependen de fuerzas externas sino que tienen unas propiedades que son muy difíciles de modelar y como de la única manera que se ven realistas es utilizando las ecuaciones diferenciales que gobiernan este tipo de movimiento esas propiedades se llaman elastoplasticidad e igualmente son ecuaciones diferenciales mejor dicho de aquí vamos a salir con dos cosas muy importantes las multiplicaciones de matrices es exageradamente importante y las ecuaciones diferenciales también entonces para que salgan como animados con el tema y le den como una revisión luego también por ejemplo entonces tenemos simulación numérica del pelo de la gente o de los caballos de los animales no sé y de las telas que por ejemplo va una pues una animación con un vestido y para que el vestido se vea que se mueva naturalmente hay un hay una simulación que se utiliza y es la de un sistema de resorte masa atenuado y en donde está la masa me va a representar el movimiento de lo que sea que estoy simulando sea pelo o sea una tela entonces esta es la manera más realista de hacer este tipo de simulaciones entonces vamos a ver un ejemplo que es el último para modelar pelo crespo mejor dicho este ejemplo ahorita al final en las referencias está el paper de Pixar donde se se desarrolla eso yo voy a poner como la la forma más sencilla de la simulación de tener el pelo crespo y pero digamos que la forma general de el sistema masa resorte atenuado es como lo vemos aquí entonces tenemos esta es la velocidad de la doble derivada en el tiempo de la posición esta es la masa aquí tenemos el coeficiente de atenuación del atenuador que tenemos aquí esa es la velocidad como la primera derivada de la posición y tenemos este es el coeficiente del resorte multiplicado por la posición y esto es igual a cualquier fuerza externa que podamos estar ejerciendo aquí en el otro extremo del resorte entonces digamos que según esto pues si uno lo abstrae un poquito esta sería como la cabeza porque de aquí está colgando el pelo y esta sería las puntas del pelo pero hay otras fuerzas el viento cualquier otra cosa que pueda estar ejerciendo influencia sobre este sistema entonces la el movimiento de esta masa que es la que tengo aquí es la que me va a decir cómo se está moviendo como este este cabellito que está aquí moviéndose naturalmente entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a representar este sistema que vimos acá lo vamos a representar en forma de matriz porque eso es lo que vinimos a ver hoy entonces vamos a representarlo y como es un sistema de segundo orden tenemos aquí una doble derivada entonces lo que vamos a hacer es que vamos a transformarlo en un sistema acoplado de primer orden para poder solucionarlo más fácil y vamos a asumir que esta fuerza externa es cero para hacer como las cosas un poquito más sencillas entonces simplemente nosotros sabemos que la derivada de la posición entonces es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración y es cuando yo entonces pongo este término aquí en cero y despejo la derivada de la la doble derivada de la posición que vendría siendo la derivada de la velocidad que vendría siendo la aceleración entonces aquí ese es el sistema que tengo que resolver ahora y me quedó un sistema de una sola de un primer orden que solamente tengo derivada de primer orden entonces ¿cómo solucionamos esto en un computador? utilizando métodos numéricos entonces aquí estoy mostrando el método numérico más sencillo de todos el que más errores tiene el que es más inestable el más básico de todos que es simplemente el método de Euler entonces este método de Euler lo que me permite es avanzar en el tiempo el comportamiento de este sistema que acabamos de describir aquí entonces sabemos que en el siguiente paso en el tiempo que estoy dando el sistema o sea mi matriz de estado que viene siendo esta es igual a lo que tenía antes más mi delta de tiempo que puede ser definido en la unidad que uno quiera dependiendo como del fenómeno que uno esté analizando por esta esta la parte derecha de la diferenciación que estamos haciendo aquí entonces en el tiempo en el tiempo pasado entonces lo que estamos es dando pasitos y avanzando esto numéricamente avanzando esto numéricamente para mostrar cómo cómo va evolucionando el sistema utilizando atenuación y utilizando el coeficiente de del resorte y hay otra cosa muy importante que son las condiciones iniciales esos sistemas generalmente son cuando son lineales está muy bien cuando son no lineales son altamente sensibles a las condiciones iniciales entonces por ejemplo mis condiciones iniciales es que cómo está el sistema en el tiempo cero lo que yo considero que es el tiempo cero entonces puede ser que con respecto a mi sistema de coordenadas el pelo estaba en la posición x igual no sé uno o lo que sea pero estaba quieto no estaba ninguna velocidad estaba velocidad cero o puede que por alguna razón en el tiempo cero llevara alguna velocidad entonces esas coordenadas condiciones iniciales son las que definimos aquí cuando n es igual a cero entonces esa es como el resultado de la simulación utilizando creo que como cincuenta mil puntos o algo así en un intervalo de cero a cincuenta esto no no tengo unidades aquí esto no son ni segundos ni milisegundos ni nada es de cero a cincuenta y aquí en este ejemplo entonces tenemos lo que estamos variando acá son las condiciones iniciales entonces como vemos acá estamos arrancando siempre como de puntos distintos entonces por ejemplo cuando arrancamos con la condición inicial uno cero es cuando vemos esta curva de aquí que se va atenuando se va atenuando porque es más realista que se vaya atenuando porque si no le ponemos atenuación entonces simplemente se va a quedar oscilando para siempre entonces por eso es que se le pone este tipo de atenuación entonces aquí podemos variar muchísimas cosas podemos variar las condiciones iniciales podemos tanto de posición como de velocidad podemos variar el coeficiente del resorte podemos variar el coeficiente de atenuación podemos variar la masa y podemos obtener una cantidad de movimientos distintos que vamos a usar entonces ustedes simplemente imagínense que estos son pelos de la cabeza que se están moviendo de esta manera entonces esto es precisamente con mucha más complejidad porque estos coeficientes muchas veces no son lineales o dependen también del tiempo o dependen también de la posición eso puede volverse tan complejo como uno quiera y esta fuerza también puede ser tan compleja como uno quiera pero con toda esa complejidad siempre vamos a llegar a una representación de este tipo y cuando estamos avanzando esto en el tiempo básicamente como tratamos de hacer operaciones vectorizadas o en forma de matriz para no tener que hacerlo de forma iterativa entonces así es o sea ahí es donde el álgebra lineal vuelve y juega para hacer como de todas estas operaciones entre esta matriz de estado que puede ser una cosa gigantesca o puede tener simplemente dos estados como vemos aquí o esta x me puede representar todo el sistema de coordenadas no simplemente una coordenada entonces aquí ya tendríamos derivadas en todas las diferentes coordenadas pero esto el objetivo de esto es mostrarles que siempre todo se va a reducir en un computador a operaciones matriciales pues este tipo de cosas bueno entonces esta es ¿cómo se llama? Mérida 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 que literalmente el pelo de Mérida se modeló utilizando un sistema de masa resorte atenuador sí entonces es muy natural bueno eso era todo lo que tenía aquí entonces tengo un par de referencias esto es un libro que a mí me parece me gusta mucho que es como toda la teoría de funciones y matrices funciones de matrices en las cuales se muestran como ya otro tipo de propiedades aparte de la linearidad se muestran ya propiedades de estabilidad propiedades de propiedades de de valores propios porque todos tenemos una matriz una matriz de transformación es súper importante temas como qué tan pequeñitos son los valores propios porque esto me va a dar como indicios de si mi método va a converger o no si va a ser estable o no entonces si tenemos una matriz de transformación que tiene unos valores propios enormes probablemente mi método va a ser súper inestable cuando voy avanzando en el tiempo entonces este libro es me parece muy bueno y aquí es donde está el paper de Pixar donde literalmente se llama pelo crespo y aquí es donde explican en mucho más detalle cómo se simuló el pelo de Mérida eso era todo ya se pueden ir a almorzar